¡Chao, me va a quedar! ¡Uff! Este soy yo perdiendo ante un enemigo de gigantescas proporciones, quien antes de ser la inspiración de Lady Mestre Mesko, era más ni menos que este sujeto que se llama Morpheus. Pero para los causas lo voy a llamar Morpheus, mejor conocido como el dios de los sueños, quien pone a los pasajeros de este bote grande lleno de lujo según un sueño muy profundo del que jamás van a despertar. Pero para ir de esto, a esto hay cosas que aclarar, porque en este juego inclusivo de Resident Evil no se ve ni mi sombra. Muchos años atrás Namco sacó al mercado su nuevo juguete para el Play 2. Mira tú la ironía, un juguete creado para otro juguete. ¡Pero calma, calma! Para mí no era un juguete. La PS2 era más una maravilla de la ingeniería que me trajo horas y horas de entretenimiento. Pero para mi familia tan conservadora, ese Nintendo siempre fue un juguete. ¡Presta atención! Con el juguete de Namco en el mercado, muchos juegos de ese entonces se crearon para sacar más plata a tus viejos. Entre esos juegos se encuentra nuestra estrella de hoy, Resident Evil Dead Aime. Pero hoy no le toca a Dead Aime ser la estrella de este juego, hoy le toca a su otra parte nipona, más conocida como... Biohazard Gun Survivor 4 Heroes Never Die. Si ya te dio un pedo cerebral de lo largo que es este título, déjame que te meta una explosión ocasionada por esta fe en fatal. ¿Quién es? Muy mal haciendo su trabajo y no le hace el todómeda morfeo. El bote no fue destruido y eso le da la oportunidad a Bruce McGeeburn de refugiarse en este pasillo. Me puse a practicar un poco porque este juego hace tiempo que no lo toco y es tan inclusivo que no solo tenemos la tercera persona, sino también la primera persona. Sin saber en dónde me encuentro, me sumergí en lo oscurito y un golpecito en el dedo meñique del pie y me alertó de lo que había pasado en este bote. Mi instinto me hizo entrar en la primera puerta de la que pude y encontré esta flaca que se hizo la autotodómeda. Podía lanzar el cuerpo al mar, pero no voy a darle de comer a los peces carne infectada. Salí de la habitación por una puerta que sospechosamente se encontraba abierta y al final del pasillo encontré esta llave. No tengo la menor idea de lo que puede abrir esa llave, pero de la nada algo me pone alerta y regresa a la habitación de la flaca. Ella regresa al mundo de los vivos convertida en un zombie. Y no me quedó claro si ella quería bailar los gorilas de Melody, pero yo no sé bailar gorila y le enseñé el paso del gato volador. Eso que vieron allí ese juego diciéndote de que ha visto los videos de Zombiverso y que el tiro a la cabeza es canon. Sé que el juego te regala un huevo de munición, pero ahorrar no está de más. Sin pensarla más me dirigí a la puerta más cercana para usar la llave, pero de la nada fui sorprendido por más zombies. Felizmente le disparo a la cabeza de canon, imagínense dónde estaría yo ahora. Llegué a este lobby que me recuerda mucho la mansión de Resident Evil 1. Y ya que no sabía dónde ir, me hice la de Dios y me fui de fresa. Esta parte del bote no te deja avanzar, así que decidí retroceder. Otro zombie se levantó, pero ya conozco el cheat code, así que le hice el todómeda. Uno podría pensar de que estoy usando una gun como un emulador, pero no, desde el inicio de esta aventura sobre el mar he usado nada más y nada menos que el mando que me vino con mi Nintendo. Hay que tener en cuenta que esta es una consola de segunda mano y esa consola puede tener más de 20 años. Accidentes no se encuentran cubiertos por el seguro de eso, ni muchas gracias por su compresión. Dejando eso de lado, en la sala del piano de los zombies todavía no se levantan, así que cogí la tarjeta. Y antes de que me hagan sanguchón la piqué con todo, pero... Debería estar preocupado, pero ya tengo todo bajo control. Esta de aquí es la penetranos. Ven, se los dije. En este pasillo estos zombies se estaban preparando para bailar Friggler. Y yo les di un consejo para la coreografía. No hay mejor paso que el de hacerse el muerto. Y por lo que más quieran, no se levanten. De regreso al lobby, esta se llena de zombies. Y antes de que me hagan sanguchón, me di cuenta de que los zombies tienen la misma altura. No importa si alguna vez fueron hombres o mujeres. Este juego es inclusivo y aquí está más que claro que nadie es chato. Así que me bajé a uno y basta con alinearlos en la cámara y mover tu dedo de derecha a izquierda. Con la tarjeta del piano en mi mano regresé al pasillo del inicio. Pero ahora está repleto de zombies. Uno de ellos me dio un piquito, pero no fue nada de serio. Tomé mi distancia y les apliqué el gato volador. No quería quedarme a ver si los otros zombies se levantaban. Así que la piqué con todo y acabé en otro lobby. De la dada tuve un rapidín con la Fen Fatal, quien es un agente del gobierno chino conocida como Feng Ling. Pero para mí es la Ada Wong de la Cachina. Llamarla Ada Wong de la Cachina le queda muy largo. Así que la voy a llamar nada más y nada menos que China. No sé qué pasa con Capcom, pero si no traen de regreso a Ada siempre meten a una morra china que se le parece. Le demostré a la China que el comunismo no puede convivir con el capitalismo y ésta se marchó sin dar el tiro de gracia. Me parece raro todo eso porque ambos tienen que detener un nuevo brote del virus T. Pero a pesar de que Morfeo amenazó a China y a los United, ambos gobiernos no quieren trabajar juntos. Creo que sería lo más lógico acabar con tu rival, pero por algo me dejó vivir. Hasta el día de hoy la relación entre el comunismo y el capitalismo no dejó de estar incomplicado. Lo más probable es que jamás lleguen a algo y hasta que eso pase mejor ni pensar en eso. Basta de complicar las cosas. A pesar del tremendo encuentro Paul se pone a buscar a la China, porque si la ayuda tendrá más posibilidades de completar la misión. Creo que esto ya lo he visto. Seguí buscando más cosas que pueda usar y fue justo aquí en donde recordé que el juego también te permite esquivar. La China no aparece por ningún lado y de tanto buscar quería tomar una ducha y después del desmadre que ocasioné se me quitaron las ganas. Ya que la China no se encontraba en las habitaciones me fui para las bodegas. No sé qué hace una escopeta en un lugar como este pero no me voy a molestar en pedir permiso. Los zombies quisieron hacerme embutido pero no dudé en usar lo que me acabo de encontrar. Esta es la nocturna al fetichista. Esta le mola al bandango del bueno. Acabé controlando la situación pero la situación me llevó a la cubierta y al parecer necesito introducir algo allí. Mirando estas imágenes tú dime qué puede entrar allí. No la pensé mucho y por buscar ese algo acabé en el casino que conecta con otra bodega en donde encontré esa válvula. No sé si eso es lo que debo introducir pero para qué voy a dudar si el juego de mi cara me dice que la coja. Saliendo de la bodega fui atacado por unas manos que fácilmente pueden estrangular al ganso. Pero en vez de hacerme algo que me debería dejar fuera de combate me mueven todos los chakras para que la china aparezca de la nada y se lleve la válvula. El juego te cambia de personaje y ahora controlamos a la china. De la nada la puerta por la que entramos se abre y somos atacados por zombies que salen de la nada. Esta parte del juego es tan confusa como cuando tu flaca te pregunta qué van a comer. El juego te cambia de personaje y ahora controlas a la china. Lo que yo entiendo por esta escena es que los zombies ya le hicieron el todome de a Paul. Este juego tiene una buena atmósfera pero los desarrolladores le dan tres patadas a la lógica porque Paul se encontraba detrás de esa puerta sin posibilidad de moverse. Mejor intentar entender la lógica de los juegos. Las cosas ya están así y lo más probable es que volvamos con Paul más adelante. Ya que estamos hablando de lógica la lógica de las armas me dice que esta metraca debería ser suficiente para que los zombies no me hagan sanguchón. Resulta que esa lógica está tan equivocada como la canción de manada. No sé si es más fácil llegar al sol que a tu corazón pero lo que yo sí puedo demostrar es que es más fácil llegar a sus cabezas con una tola que con una metraca. Llegué a la cubierta para introducir la válvula y la cámara cambia a Morfeo. Yo no tengo licencia para practicar medicina pero creo que eso se arregla con pasarte el huevo. Morfeo pierde el tiempo y en vez de pasarse el huevo libera a los sapos mutados de los recién y voluno. Pero aquí se parece más a un Battletoad. Mientras que la china intenta mover la válvula sin lubricar yo le hiciese la mecha a los Battletoads. Cuando estos se acercan demasiado a la cámara este se vuelve el ¡Bien, loquita! Pero no es nada que no se pueda arreglar. A Morfeo le da igual el huevo y en vez de eso se inyecta el virus para evitar su morición. Hasta este día me parece que se inyectó un tratamiento hormonal disfrazado de virus pero vete a saber por eso. Ese virus hace que le salgan rayitos a Morfeo y supongo que eso debe ser los efectos del virus TG que nace de la combinación del virus T y el G. No sé quién fue la idea de hacer ese tremendo cóctel pero la única explicación que encontré fue uno de los archivos que jamás leí. Me dejé distraer por unos rayitos y ahora la china me lleva a la delantera. Fui tras ella y en vez de encontrarme con ella fui encontrado por Morfeo quien ahora tiene tacos y camina como modelo de lencería. En vez de electrocutarme y hacerme el todómeda para cobrar su venganza decide moverme todos los chakras. Pero creo que el otro brazo lo tiene de adorno y es por eso que les recomiendo no evitarse nada que no tenga etiqueta. Las chispitas impiden que el plomo empenentre en su delicada figura y antes de que se me acabe la bala la piqué con todo para buscar algo que acabe con las chispitas. Encontré estas cajas que eran mi esperanza para sacar un arma que me ayuden en esta situación pero lo único que encontré fue esta tarjeta y un lapazo de parte de Morfeo que ahora se puede teletransportar al igual que Nemesis. Intenté pasarle la tarjeta a Morfeo pero la tarjeta no era para él y cuando creí que todo estaba perdido encontré esta puerta. En la puerta me reuní con la china sin más que pensar ella me abandona por un momento para abrir la otra puerta. Me parece una puerta lo suficientemente poderosa para hacerle frente a Morfeo. ¿Por qué no se me ocurrió eso antes? Nuevamente cambiamos a la china quien se enfrenta más para Eutouts. Restauré la energía y llegué a tiempo para rescatar a Paul. Creo que esa puerta debió ser picadillo hace rato pero supongo que el virus también le afectó la química del cerebro a Morfeo. Sin explicación, alguna Morfeo nos deja solos. La atmósfera se presta para que la china y yo podamos conectar y en vez de eso me enseñó un poco su cultura y al buscar el significado de los caracteres se traduce al melón de invierno. No sé qué tiene que ver eso conmigo pero contra por saca. La china en vez de hacer pareja conmigo decide ir por donde se fue Morfeo. No veo fallas en su lógica y podía detenerla pero somos de distintas sociedades y mi misión debió continuar ya que Morfeo se olvidó de nosotros. Decidí investigar un poco más y ver la misma habitación en las cámaras. Vi que en el panel hay un pendején en su sangre y un documento en el que acusaba a Morfeo del brote del virus de la ciudad de Mampache y de paso lo despide. Creo que el juego se refería a este Morfeo. Ahora que los veo lado a lado son casi idénticos con la única diferencia de que este de aquí tiene dos espaldas. Con otra llave más en mi poder regresa al lobby del barco y el único camino disponible es atravesar el casino que se encuentra nuevamente plagado de zombies. Nada que un disparo de la jeta no pueda arreglar. Tras buscaré los rincones más oscuros del bote llegué a la cabina del capitán. Este debe ser uno de los zombies más recios a los que me he enfrentado porque no importa lo que haga será bien difícil pegarle un tiro en la jeta. Podría ignorarlo pero en su cama encuentran la Magnum una de las todas las más poderosas de la saga de Resident Evil pero en este juego es tan inservible como la metraca que le dan a la china. Logré alcanzar a la china y de la nada las alarmas se disparan advirtiendo a nuestro dúo dinámico de que este barco está a punto de convertirse en el Titanic. La sala de manos se llena de zombies y la china fue más lista al picarla con todo y dejarme a mi suerte. Siempre hay que tocarla y decirle donde hubo fuego siempre queda ceniza ¡Vamos allá! Salí comida de esta para ver cómo el comunismo se ha acorralado por las manos que me atacaron hace un rato. Por lo visto las manos tienen cuerpo y su único punto débil y se encuentra en la espalda. ¿Cómo voy a plantarle cara a algo que se mueve mucho más rápido que yo? La verdad no tengo idea de qué voy a hacer pero supongo que le meteré música de ambiente para acompañar el momento. Ya no puedo hacer nada por el bote y tomé la difícil decisión de abandonar la nave. Creo que tengo tanta suerte como Drake porque acabé justo al lado de unas instalaciones abandonadas de Umbrella. A lo lejos vi unas chispitas que me dicen que Morfeo sigue con vida y si Morfeo también saltó al lado ¿Por qué ya los no se electrocutó? La única explicación que le encuentro es que de repente el virus también lo cruzó con una anguila. Seguí las pistas de Morfeo en lo más profundo de estas instalaciones abandonadas de Umbrella y le encontré más agua. Me embuscaron esta cosa que según la wiki se llama Nautilios que lanzan esta cosa que se llama Niños Torpedos pero para no equivocarme las voy a llamar Natalias y no porque sean muy recias sino porque los torpedos que lanzas te van a impedir que te acerques a ellas. Las alcantarillas están más oscuras que el bote pero esto es recibe Nibol y si sigues se defensa llegarás a algún lado. Mis corazonadas no me fallaron porque llegué a una especie de cuarto de control. En donde fui tal le echaron a encontrar una radio que estaba funcionando. Para hacer instalaciones abandonadas detecto mucha actividad. Me comuniqué con la gente que está arriba de mí y yo voy a suponer de que ya vienen a recogerme. Otra vez camemos a la China quien está siendo acosado por esta cosa llamada Pluto. Por un momento creía que se lo pericotaron en Left 4 Dead pero los hechos no mienten. Pluto deja escapar a la China y encontré esta llave de pura champaza. No sé dónde la tengo que usar pero en algún lugar la voy a tener que poner. Cuando llegué a este hueco gigante en donde supuestamente el gobierno chino me tenía algo preparado el comunismo me dijo que soy reemplazable y justo antes de que el satélite de alerta máxima 2 me hiciera el todómeda aparece Paul para salvarme. Paul tiene la ligera acorazonada de que la China tiene un microchip y sin ningún tipo de prueba le hace un tajo en el brazo. No sé ustedes pero yo no gritaría así si me hacen un tajazo. Nuevamente cambiamos a Paul. Y si hace un rato Pluto y las Naltalias acechan en la oscuridad ahora fui emboscado por estos sapos mutados que no son Battle Toads. Los zombies en llamas te pueden ayudar a ver mejor pero por lo general los sapos te atacan cuando estás completamente a oscuras. Llegué a esta bodega en donde creía que encontraría más armas para enfrentarme a lo que se viene pero en vez de eso encontré a Pluto. No dejes que te engañe él podrá ser un obeso mórbido pero se mueve como un titán. Gracias al panzazo fallido de Pluto logré derrotarlo. Monté este elevador y me volví a encontrar con la China y todo esto me demostró que el comunismo y el capitalismo pueden convivir siempre y cuando no sean sorprendidos por una fuerza mayor que los obliga a tomar caminos diferentes. Pol sigue con vida pero la China decide dejarlo solo para restaurar la energía. Seguí de frente y acabé en ese pasillo que parece estar bien cuidado a pesar de ser un lugar bien abandonado. No sé por qué a todos no se traen las cosas brillantes pero estoy más que seguro que no debía entrar porque cuando puse un pie en la oficina fui sorprendida por el mismo Morfeo. Fácilmente me podía hacer el Todómeda pero me dejó con vida para usarme de carnada. Regresamos con Pol quien se está despertando de su siesta y ahora tenemos que pasar por los mismos lugares de la China pero esta vez con luz. Encuentré la metraca pero a este punto solo me sirve para bajarme a estos bichos. Si me pongo a cranear yo creo que los desarrolladores querían que los jugadores se acostumbren al tiro en la cabeza. Con la tola es muy fácil de hacer pero con la metraca ni pensarlo. Es por eso que casi al final del juego te dan la metraca para lidiar con estos bichos y su reina. Este zombie se cree Spider-Man y en su intento de darme un piquito acabo en nada. No me explico qué pasó allí. Supongo que ese piquito era para mí pero terminó dándoselo a la cámara. Nada de eso importa porque a las finales igual me lo dio. El Spider-Zombie fue la peor de mis preocupaciones porque ahora me toca enfrentarme a la reina de sus minions. Tengo que admitir que casi me hace el todómedo pero mis reservas de hierbas me dieron la ventaja. Entré en otro laboratorio en donde encontré el arma de Darkest Hour. En español sería algo así como la hora más oscura. Con la nueva arma debería ser capaz de sumergir a Morfeo en su propio mundo de sueños. Después de pasar por los mismos lugares de la China por fin encontré a la China. No entendí por qué ahora Morfeo tiene voz de macho si claramente el virus cambió su voz cuando estábamos en el bote pero este juego es inclusivo así que voy a ignorar esos pequeños detalles. Ahora sí, parado y sin polo le hice la bronca a Morfeo. Pero Morfeo ahora pelea como si fuera Vega de Street Fighter. Aprendí a usar los postes y esto me ayudó en la pelea contra Morfeo. Despertó la China del sueño inducido de Morfeo y de la nada este en vez de quedarse en su sueño profundo decide que es momento de dejar salir su última forma la exorcista. Con la ayuda de la China llegamos a un callejón sin salida porque ahora confiamos en sus habilidades de hacker para desbloquear esta puerta mientras que nos enfrentamos al enemigo más difícil del juego la cámara. Nah, era broma. El enemigo más difícil de todo el juego es ni más ni menos que la pequeña cabeza de Morfeo. Todas esas horas que pasé volando jetas no me pudieron preparar para esta pelea. A pesar de que ningún enemigo me hizo el todómeda en todo el juego Morfeo en su última forma fue un dolor de cabeza. Después de varias horas le pude hacer el todómeda. Ambos escapamos y la moreleja de este juego es que el capitalismo y el comunismo sí pueden convivir siempre y cuando haya fruto y delicioso de por medio. Por eso hace el amor y no la guerra. Muchos años después sigo sin saber de la chinita y polo. Pero tras acabar varias veces este juego inclusivo de Capcom que me trajo horas y horas de diversión me di cuenta de que este juego se puede jugar con un mouse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!